En el marco del sistema de justicia penal acusatorio, la Procuraduría General de la República en su delegación sonora obtuvo de un juez de control y vinculación en procesos y prisión preventiva la orden de internar a una persona acusada por el delito de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército. Se trata de una persona identificada como Jaime, quien a bordo de un tractocamión transportaba un vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo que traía en su interior en el tanque de la gasolina tres armas cortas de diferentes calibres, una arma tipo fusil, una R-15, además de 15 cargadores y 5.733 cartuchos de distintos calibres. Lo asegurado quedó a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales de Amparo, en tanto que el hombre se encuentra recluido ya en el CFRESO número 11 en Hermosillo, Sonora.